Hola, buenos días. Vamos a ir a un vídeo en lengua de signos. Ese chico es a mí. Mirad en... Ahí está otro vídeo. Alejandra, sí. ¿Cómo? Pues ya, ya me contaste lo... Bueno, empezamos. Sí. Venga, déjame ser la foto. Venga, déjame ser la foto. Venga, déjame ser la foto. Viviendo de tus abrazos olvidar. Que no te doy más que un hombre. En tus manos son mi bandera. Vengo de frontera a una canción. No me traigo un disparate en mi. 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 En el camino de su libertad Se los hijos a su libertad Que los hoy en los retos Hay un hijo de su paz Que los de sus abrazados Con el pilarón Recomendemos a su pobre Porque tú más con mi madera En el camino de su libertad Una canción ¡Uh! 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 ¡Uh!